Lo que el equipo del Banco Central terminó definiendo es una meta de inflación para fin del año que viene, es decir, la meta de inflación es para el año 2019, fin del año 2019 una inflación del 17%, fin del año 2020 del 13% y del 9% para el año 2021. ¿Qué quiere decir esto para lo que viene en lo inmediato? Bueno, para llegar a una tasa de inflación considerando el punto de partida del 17%, necesitamos entrar en un proceso de decrecimiento de la inflación, yo les diría inmediato, que básicamente nos debiera poner para junio del año que viene en una inflación de aproximadamente el 20-21%. Si en junio del año que viene tenemos una inflación del 20-21%, estamos en buen camino para llegar a una inflación del 17% a fin de año. 2021 para junio del año que viene es un poquito por debajo de lo que son las expectativas de mercado, que están en 22%, de la misma manera que el 17% a fin de año está un poquito por debajo de las expectativas de mercado, que son 19%. Pero esta es una trayectoria a la cual se compromete y para la cual vamos a estar trabajando, pero repito, ese 20-21 a junio del año que viene es un número de inflación ya bastante inferior al que estábamos viviendo en los últimos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!